El secretario de Turismo, José Luis Moreno Aguirre, y el subsecretario de Protección Civil, Cegismundo Doguin Martínez, dieron el banderazo para el arranque del operativo de Semana Santa 2010, en el que esperan fortalecer la imagen de Coahuila y un saldo blanco para este año. De las diferentes órdenes de gobierno, diferentes dependencias que están participando, empresarios, alcaldes, diferentes direcciones que tienen que ver con respecto a este tema. Yo creo que la idea es mandar un mensaje muy positivo, en donde la sociedad también participe con nosotros, que los coahuilenses seamos los mejores anfitriones para quienes visitan nuestro estado, a quienes estarán transitando o estarán visitando a otros coahuilenses dentro del estado, que lo hagan con el mayor respeto, con el mayor cuidado y que sobre todo tengamos saldos positivos al final de la jornada. Alrededor de 25 gentes se van a distribuir en las seis regiones del estado. Vamos a estar trabajando en coordinación con los municipios para dar atención en las zonas donde tenemos mayor afluencia, por así decirlo, de visitantes, como en la zona de Acuña, en la zona de Sabinas, en Cuatro Ciénegas, en la zona de Arteaga, en las zonas boscosas y obviamente en la zona de la laguna, en las áreas de las lunas de Bilbao y algunos de los balnearios que se encuentran en esa parte. Y vamos a estar trabajando con los municipios en coordinación, vamos a estar haciendo recorridos, no vamos a estar en un punto fijo, pero vamos a estar recorridos por las regiones y vamos a estar trabajando para ello. Para RCK informó Eduardo Sarabian.